Google Maps es una herramienta que tiene mapas de la Ciudad de México en este caso y a la cual nosotros le vamos agregando capas de información que lo que buscan es proveer información útil a las personas en su traslado diario. Este proceso de mapeo lo realizaron las organizaciones ciclistas de la Ciudad de México. Nació como un experimento, había un gran interés de parte de muchos usuarios ciclistas de contar con esta información y al momento nuestra programita no lo estaba proveyendo. Así que les propusimos que fueran ellos, que son expertos en navegar la Ciudad de México en bicicleta. Cuando uno activa la capa de rutas en bicicleta se va a encontrar con que hay cuatro categorías diferentes de ciclovías. Entonces están las rutas que son completamente exclusivas, que no comparten en ningún momento con la calle, que están puestas en un marrón, un verde muy oscuro, que casi parece marrón. Luego hay otras ciclovías marcadas que son las que tienen una barrera física, o sea, donde hay una calle pero donde quizás hay como un sendero separado en la ciclovía y que tiene una barrera física. Esas están en verde más clarito. Y luego está la línea punteada, que son calles que son amigables, pero que no necesariamente tienen una barrera física. Y esto es algo muy importante para los usuarios que utilicen la herramienta, que vayan conociendo, o sea, cuando utilicen la herramienta puedan entender bien qué caminos está marcando el mapa. Porque hay usuarios que se van a sentir más seguros con unas rutas y otros con carriles completamente exclusivos. Entonces, bueno, es importante aprender a distinguir cuáles son las diferentes tipos de rutas. Las rutas de Covici, las oficiales, están ahí, pero también se han recogido muchas otras rutas que tenían otras fuentes de información, como pueden ser las rutas preferenciales para ciclistas que tienen las delegaciones. Y a través de este mapeo también se permite que se suban rutas que quizás no están designadas para ciclistas, pero que los ciclistas las están utilizando en su diario rodada. Esto no habría sido posible sin las organizaciones de la sociedad civil. Estamos muy contentos, muy agradecidos y sobre todo muy entusiasmados de ver que la tecnología puede generar este tipo de colaboración masivamente. Así que nada, la verdad es que es un gran logro, es un gran logro de la sociedad civil. Como contribuyente al mapa hay que utilizar la herramienta MapMaker y esa se puede encontrar en google.com barra mapmaker. Y nosotros pusimos un tutorial en YouTube para que todas las personas pudieran utilizarlo. Y bueno, lo único es que evidentemente los caminos se van a ver registrados inmediatamente, pasan por un proceso de control, de moderación y de aprobación que puede durar tres días. Justamente la idea de poner estas herramientas a disposición de la sociedad civil y de los usuarios mismos es para que las actualizaciones también se puedan realizar de manera más dinámica. Gracias. 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 Gracias.